¡Suscríbete al canal! Muy bonito desfile, bien organizado, la gente muy activa, muy prendida, los aplausos, muy bonito todo. Bueno, lunes super deportivo aquí en la colonia del Teñé, donde estamos celebrando estas fiestas conmemorativas de nuestra revolución mexicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la hicimos alrededor de tres días. Tres días. El tema es, habla mucho de la revolución aquí en el Teñé, precisamente hoy es la feria, el inicio de la revolución mexicana. Entonces, por eso tomamos este tema que tenemos aquí en este lado, a Benistiano Carranza. Tenemos a Benistiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pancho Villa y la caída, por supuesto, del porfidiato, haciéndole representación con un ferrocarril que fue quien designa esto. Tengo parte de la historia del barrio El Teñé, un gran mural que a partir de estos momentos queda aquí para que sea deleite y disfrute de los paseantes, de los habitantes y de la gente que conmemora este aniversario más de la revolución mexicana. Hola, mi nombre es Esmeralda Bravo García y soy reina de las fiestas revolucionarias Teñé 2015 y mando un saludo al lunes superdeportivo. Hola, mi nombre es Isamara Estrada Zenil, soy la princesa de las fiestas revolucionarias Teñé 2015. Un saludo para el lunes superdeportivo. Hola, mi nombre es Benistiano, soy princesa de las fiestas revolucionarias Teñé 2015. Un saludo para el baño del Jardín también. ¡Lunes superdeportivo! Mira, nada más se lo ponen bien, para que no se vea que es. Nosotros los solideros vemos lunes superdeportivo. Hola, buenas tardes, soy Marta Ruth Salazar y vengo a dar un caluroso saludo a la hermosa gente del Valle del Mezquital. Hola, buenas tardes, soy Marta Ruth Salazar, soy actriz, vengo de Colombia. Quiero apoyar a mi paisano en su fabuloso programa Lunes Superdeportivo. Lunes Superdeportivo.